El dolor de cabeza resultó siendo el caso de los 90 jóvenes barristas del Deporte Quindío detenidos en la mañana del pasado jueves en la ciudad. 15 millones de pesos serían necesarios para ser reenviados nuevamente hasta Armenia, dinero que ni ese distrito ni el de Cartagena han cancelado. El traslado, hemos hecho algunas averiguaciones y bueno, siendo bastante condescendientes por la situación, algunas empresas de transporte intermunicipal nos están cotizando aproximadamente en 5 millones de pesos los buses con una capacidad para 32 personas, estaríamos hablando de 3 buses, estamos hablando ya de 15 millones de pesos. Más de 2 millones de pesos ya fueron gastados para proveer alojamiento y alimentos que consumieron los rebeldes detenidos por haberle robado precisamente una palangana de fritos a una vendedora en el sector El Espinal, supuestamente para consumo personal. El problema es que de no definirse prontamente quién correrá con el gasto de transporte de los barristas, la carga de alimentación persistirá en la ciudad. Ayer en alimentos nos pudimos haber estado gastando aproximadamente un millón, algo más de un millón de pesos en lo que se dio pues refrigerio, almuerzo, cena. En lo que tiene que ver con la manutención, bueno, lo que costaría un día de alojamiento, no tengo no preciso ahora la cifra. Bueno, hoy ya estamos en desayuno, ya desayunaron, no sé, no les cogerá almuerzo. Lo peor es que luego de haber protagonizado el hurto y haber sido detenidos por el delito, los menores de edad continuaron mofándose de las autoridades ante la negativa de dar información certera tanto a los policías como a sus familiares a través de llamadas telefónicas que se les permitieron realizar. A través de unas llamadas que le permitimos a los menores realizar con sus casas, es que en la conversación se evidencia que los padres al parecer tienen conocimiento de que ellos están acá y porque ellos manifestaban, sí, ya estoy acá en un sitio donde nos están dando alimento y regreso el sábado y ya, bueno, chao, chao, era como dame la bendición, o sea, es decir, no sé, es preocupante la verdad. La discusión cuestionó directamente la educación y la sensibilización que se está haciendo sobre el espíritu deportivo violento que menores de edad desarrollan innecesariamente, como este impase protagonizado por niños de 10 años. Nosotros como sociedad tenemos que decir qué es lo que está pasando con estos padres que en un momento dado permiten que menores de edad, niños de 10 años, 15, 16 años, 14 años que encontramos, que son 73 los menores de edad, es que no estamos hablando de 10 ni de 12, estamos 73 menores de edad y que ellos permiten que estos muchachos se vengan viajando desde Armenia hasta Cartagena en unas condiciones infrahumanas y que lleguen acá con un sueño, con una lesión y con una idolatría hacia equipos de fútbol y las conductas que se evidencian de estos muchachos ya a esta temprana edad son agresivas. De hecho, ellos ayer vieron a alguien con la camiseta del Real y se pusieron uno, se tornaron agresivos. Por lo que como se anunció anteriormente, se tomó la decisión en firme de prohibir la entrada a la tribuna de hinchas del deporte Quindío para la próxima fecha de fútbol el domingo 16 al estadio Jaime Morón.